Mi meta de hoy es lograr un outfit invernal con esta playera de Crepúscula. ¿Lo lograremos? Ya veremos. Estoy pensando capas, permítanme. Con manga roja. No es el mismo tono de vino, me causa conflicto, sí. Esta es mi opción dos. ¿Con la blanca? No. Además, como que lo hace ver un poquito más invernal. No estoy diciendo que Twilight no lo sea de por sí. Yo siento que tiene un dejo festivo. Porque su piel brilla como la nieve. No, no, es un tema de mood, ¿sabes? Porque son ricos y dan muchos regalos. No, no, es un tema de mood, ¿sabes? ¿Será que le vuelvo a dar un intento a estos? Ay, ven, ven. Ey, ey, ey. Se supone que no está bien dejar en esos términos su vista. Vamos por... ¿Dónde están los treats? Y yo haciendo Doña Florina. No. Ella es súper buena onda. Mami, te asusta, ¿verdad? Sí, llora. Don Cecilio. Tenía la pata dentro de la... Oye, groserías. ¿Qué? Le amo. ¿No está? Ya iba agarrando fuerza. Yo no sé si fuerza es como llamaría este pequeño corazón que se forma en mi frente. Me ando poniendo este que ha andado muy lloriquetas últimamente. Hoy lloré otra vez, pero hoy lloré de bonito porque no me merecía Simón. Claramente ya me va a bajar. No porque no lo diga en serio, sino porque sí ha andado muy alborotada de mis emociones. Café incomplex, eyes awake, cry, oh, recovery. Definitivamente ya me va a bajar. Me está gustando mucho este juego. De 1 al 10 cuánto me parezco a la Barbie que se voltea llena de stickers en Toys Toys 2. ¿En segundo 10? Sí. Un 4. Me arrepentí de mis colores, pero a lo mejor me los puedo cambiar en la pijamada, ya que pasen sus buenas horas. Su respectivo outfit check. ¿Me encanta? ¡Al taller! Bueno, primero el banco. Y luego ¡Al taller! Ya pensándolo bien no me quiero bajar al banco con estrellitas en la cara. Ahora sí, ¡Al taller! ¡Al taller! Bueno, primero por Aranza, ya que conozcas a los gatubines y sobrinos. Y después ¡Al taller! ¡Ay, ay, ay! ¡El más bebé! ¡Oh, guau! ¡Feliz Navidad, Indy! La más blanquita es horchata. Es horchata. Esa de allá es Tatis. ¿Sabes que me dicen Tatis en mi casa? Ya te había contado ya esto. Sí, es que tiene tu personalidad, ve. 100%. ¡Uy, sí! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! ¡Ay, ven con la tía Nat! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué preciosos! ¡Guau! ¡Está padre lo hicimos estar vivo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gustó que Tatis instaló con Simón! ¡No, ha sido peor! ¡Hola, soy Tatis! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora sí, al taller! Aunque primero estaría padre pasar por un heladito. Hacemos un cubierto de chocolate y un alfrio. ¿Me lo dan de Oreo? Eso del cubierto estuvo de más, solo... ¿Qué le pongo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le puedes poner? Yo siempre que te veo pedir al lado, pides el mismo sabor. Sí. Eres muy... Neurodivergente. Ahora sí. ¡Al taller! Ya de noche. Sí, sí, sí. No dijimos en la historia del suéter familiar que Shesho es judío, güey. No celebra Navidad. Es un elemento importante para su familia. Efectivamente. Por eso está valioso. Un mal judío porque no sabe cuándo es Hanukkah. Sí. No nos puedo dar ese dato ahora, pero... El segundo es por las mismas fechas. O sea, y se parecen en varias cosas. O sea, si se puede decir... Me gustó el segundo. ¿Se puede decir feliz Hanukkah? Exacto. Feliz Chris Nukkah. Chris Nukkah. Ese me gusta. Está en el combo. Javier. La combi combo. ¡Dame mi helado! Shesho nunca ha ido a una posada. O sea, ¿nunca has partido una piñata de posadas? No, de siete picos. Ah, los siete picos son unos siete pecaos capitales. A ver, revelamelo. Baby. Uy, me encanta. ¿Cuándo lo mandaste a hacer? ¿Es de todos los años de la vida? Pues los últimos como tres, sí. ¿Para tú? No quiero arruinar tu día de diversión, pero ya nos tenemos que ir. Ya sé. Todo bien. ¿Qué estaban haciendo? Estamos hoy a punto de empezar a poner los ruidos en los carretes para revelarlos. Pero mira, ya está puesto para que funciona nuestro puesto tanque porque tiene Javi, pero ya está. Ya tiene termómetro todo. Nice. Me tengo que llevar a tu amigo. No, güey. Esto no es un milagro de Navidad. Si ibas a llorar, Javi llora volteando hacia acá. Siento que si ya llegamos con Charly, no estamos llegando tarde. Hola, qué navideño. Hola, amiga. Traemos la misma pijama. ¿Sí? ¿La tuviste esta? Uy, buena mesa este año, ¿eh? Pablo viene y llega. Yo pensé que estaba en el baño, ¿eh? Por un momento no iba a cantar Victoria, pero no soy la última que llega. Un aplauso para mí, por favor. ¡Aplausos! Que empiece la pijamada. Perdón, no grabé eso, pero sí. Que empiece la pijamada cuando ustedes, amargados, se pongan la pijama. Es que ya se cambió. ¿Y tu pijama? ¿Nini, la tuya? Sí me gusta el nuevo corte de tu güey. No, es muy bien. De tu marido. ¿Qué tanto te dicen el chiste de mareado? ¿Dónde está tu mareado? Nunca. ¿Nunca? No, me voy a pasar así más. No, me voy a pasar así más, pero... No, me voy a pasar así más, pero... No, no, oye, ¿quién te crees? Ay, pobrecita, solo está hambrienta. Este año hay intercambio. Hola, Poli, mi amor. ¿Se acuerdan de Poli? Ahí les va a dar el personaje. Claro. Yo primero lo odio a Poli, es lo real, es bien efectivo. Es que lo odias, güey. ¡Actividad número uno! Este es su kit. Puede ser por pareja o individual. Si es por pareja es un solo kit, si no hay 10. Mamá, lo estás rompiendo todo. Ay, porque así soy yo. Va a tocar hacer su tote bag a cada quien para... ¿Podría tener una en pareja y que salga re cool? Ay, perdóname. Este es el kit. Ahora, deciden, quieren un individual y cada quien... ¡Claramente ya ha terminado! Mi novia ya buscando diseños en Pinterest, todo ello. ¡Tacamos papelitos y que te toque con la pareja, no tu pareja. Con Ángel. Por favor, no. No, así no. ¿Qué vas a hacer? No, voy a ser todavía bien. ¿Va a ser navideño o timeless? Yo creo que más bien timeless. ¿Ustedes van a ser una en pareja? Sí, yo voy a hacer la mente bien y yo voy a hacer la manual. Yo voy a dirigir. Dirección creativa y en tu tío. Gran pareja. ¿Cómo van? ¿Ustedes van a ser individual o en pareja? Individual. Chequen esto. Ah, somos jóvenes nosotres. Mira, Dani. Ay, guapo, están igualitos. Pero hay que liberar la mija. Charly está idéntico, güey. Nadie tan igual a su joven. Esto se los iba a dar al final porque es chocolate con papá. Una actividad a la vez, tranquila. Joven yo. ¿De qué ciudad eres tú? ¿No son todos de Guanajuato? No. Te lo juro, neta, compare los detalles. Santiago de Querétaro. ¿Qué ciudad? ¿Quién es ciudad? LOL. Dimitri, Las Brujas, Moratti y Pablo Campos. ¿Ya vieron su ciudad? Amiga, a mí me salió Santiago de Compostela, España. No, no me duele. ¿Santiago de Querétaro? A ver. ¿Qué emoción? ¿Sabes esto, mamá? Bala, Moratti y Liske. Ah, 246 artistas. Morat. La canción que me ha salido. Dimitri, Las Brujas. Yo soy Apple Music. LOL. ¿Y no te da fumo el Spotify Rap? No, pues también sale uno. No lo he hecho. Ah, Apple Rap. Y él lo tengo que hacer yo, pero... Ay, ¿se ven qué? Ahora que me levanté no me está gustando tanto mi top. Está medio culera. ¿Hacemos una rifa ahora de las tops? A ver quién se gana cuál. Exacto. Cada quien escoge dónde. Tito que esta foto nunca me olvidó la de la lista. Yo tampoco siento. No. No voy a poner mi frota. Llegó el momento del intercambio. Yo le doy a... A verdad. Es que mi familia hace cosas así. Que lo abra. Que lo lea. Un perfume de Sabrina Carpenter. ¡Není! Muy para ti. A Pablo. ¡Bravo! Asegúrate un día sin tiempo. ¡Guau! No mames, están buenísimos. Muy show, ¿eh? Este 8 de diciembre. No te pierdas Dimitri y las brujas en vivo. ¡Bravo! ¿Cuánto amor? ¡Charlie! ¡Bravo! La tarjeta es clave. ¿Qué es? ¿Qué es? Y Charlie le da... Me gusta que Pablo sigue clavado con su tol. ¡Dani! ¡Bien! 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 ¡Bravo! Estamos al final, ¿eh? Hay muchísima intriga. Sí, 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 sí. Acaso me vas a arto a mí, no sabía. ¡Eh! ¡Para Pach! ¡Bravo! ¿Se acuerdan cuando Pachi y Dani se besaron en el crucero? ¡Sí! Yo no sabía eso. Yo sí me hablo. Molestamos a Pachi nada más. Ah, molestan a Pachi, ¿qué pasó? Ah, ok. Pach besa a las parejas. ¿A qué crucero vamos el próximo año? ¡Ja, ja, ja! Sí, yo, justo... Wey, pensando que vamos a crucer menos de un año, yo... Wey, es que yo no quería romper la bolsa. Oiga, haces bien. Haces muy bien, Pachi. Se puede volver a usar. Y Pablo está secando su top. ¡Shh! Me esperé un buen... ¡Ay, Pachi! ¡Eh, wey! ¡Ay, wey! ¡Me encanta! ¡Muy Pachi! ¡Muy Pachi también! Eso lo faltaron nosotros, creo. Igual. ¡No, amiga! Es una parte de... O sea, no es todo. ¡Viva yo! ¿Qué está pasando? ¡Qué lo abro! ¡Qué lo abro! ¡Qué preciosidad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bota crooks! ¿Una bota crooks? ¡Me los pongo! ¡Me los pongo! ¡Oh, my God! ¡Bibi, están geniales! ¡Bravo yo! Yo le doy a mamá y ella sabe por qué yo organizó el intercambio. ¡No supuse porque me puso a hacer! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Mica! ¡Mica! ¡Mica, ¿qué pasa? ¡Aplauda! ¿Es la nano biblia? ¡Ay, muchísimas gracias! La palabra completa del señor de principio a fin. ¡Aleluya, Simón! ¡Bravo! ¡Que no lo vean! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue intencionante! ¡Que no se explica! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! Hay un video de Simón en su primera Navidad. Y saca una granja y grita, ¡una finquita! Esta es parte dos de Natalia y de Simón. ¡Nos encantan los Spas! ¡Bravo! ¿Es un pedal? ¿Es un pedal? ¿Es un pedal? ¡Ya sé! ¡Ay, gracias! ¡Es un corruzón hermoso! Es un pedal para que su guitarra suene distinto. O sea, son como filtros para guitarras. Algo así. Al parecer, abuela mandó regalos para todos los que no va a ver. ¡Es una pesa gamer! ¡Charles, qué emoción! ¿Es una jenera? 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 ¡Ah! ¡Güey! ¡Está, neta! Estuve a dos. ¡Güey, lo iba a comprar y Kost no me dejó comprarlo porque dijo, güey, esto va a abarcar la mitad de nuestra maleta. Sí, claro. Pero es que tiene un refri chiquito que él pintó con aerosol de negro y como le entró al ventilador del refri no lo puede prender. ¡Ay, no, amigo! Y aparte lo pinté de negro porque aspiraba que se viera como esto. A mí la abuela no me quiere. ¿Por qué? No me puso te quiero. A ver, voltearlo con sí. ¡Abuela! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Apúrate para saber! ¿Es un rosario? ¡Es un rosario! ¡Es un rosario! ¡Es un rosario! ¡Es un rosario! ¡Ah, ese ha de dar vuelta, ha de ser de doble! Es, ajá, de doble, pulsera y aretes. ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ah, y se ven deliciosos! ¡Los Pats para hacer ejercicio! ¡Felicitarios! ¿Qué le quedas? ¡Para por mí! ¿De qué equipo es Pablo? Pues quien adivine se lo lleva. ¿Quién adivina imita? ¿Qué opinas? Así lo hacemos como gol para. Gol para de caras y chichas. Guau, esto ya perdió la euforia que tenía. ¡Ya, listo! ¡Ah, soy Sol Iván! ¡Ay, soy Sol Iván! ¡Blanca nieve, Cenicienta! ¿Casievita? ¡Bred! ¿Corona? ¡Sombrero, cuernos! ¡Cuernos! ¡Cuernos! ¿Qué idea? ¡Reno! ¡Mickey Mouse! ¡Sí! ¿Quién hizo Mickey Mouse? ¡Pero primero hizo así, amigo! Es que eran circulares. ¡Venga, guapo! ¡Reina! ¡Fato Donald! ¡Eh! Baby, me encantó esa imitación. La carita lo fue todo. Sí, la cara fue. ¡Venga, Nani! ¡Ay, no! ¡Se cagan! Es memorial. ¿Pero por qué se llamaría? ¡Imítame! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Manganieves! ¡Pinkerman! ¡Campanita! ¡Cerisieta! ¡Así de fácil! ¡Bien! Yo sé, es como por equipo. Si lo sale el mismo todo. No, así está raro. Se acabaron las opciones, güey. ¿Cómo? A ver, ¿quién tiene la caja? Uf, esto está re difícil, pero lo puedo intentar. ¿Está listo? Sí. ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí, por diez! ¡Qué virgen! ¡Súper fácil! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!